Antes de iniciar con el video, te pido que me regales un like, te suscribas y actives la campanita para recibir la mejor información. ¡Comenzamos! Tendrá Oribe estatua en el estadio TSM de los Guerreros. Oribe Peralta, el Hermoso, es una de las grandes figuras de Santos Laguna en su historia, un atacante que es recordado por la afición con cariño por sus goles y extraordinarias actuaciones y se convertirá en santo inmortal. El Hermoso conquistó con la institución de Torreón un par de títulos de la Liga MX en 2008 y 2012 y por ese motivo la directiva de Santos Laguna ha decidido realizarle un merecido homenaje con la develación de su estatua. Todo se realizará el próximo 18 de septiembre en el marco del enfrentamiento entre Santos y Bravos de Juárez de la jornada 15 de la Liga MX. Su monumento será colocado en la plaza del aficionado en las inmediaciones del Estadio Corona, siendo el quinto santo inmortal, junto a más figuras laguneras como Oswaldo Sánchez, Jared Borchetti, Rodrigo Ruiz y Jesús Benítez. Por otro lado, Santos Laguna arranca su preparación para medirse al equipo de Guillermo Almada. Luego de un merecido descanso tras conseguir su cuarta victoria en fila, los Guerreros del Santos Laguna comenzarán hoy su preparación para el encuentro del sábado frente a los Tuzos de Pachuca, complicado partido entre equipos enrachados que se encuentran en zona de Liguilla Direta. Hoy, mañana y el jueves, los pupilos de Eduardo Fentanes tendrán entrenamientos matutinos que comenzarán a las 9 y 30 horas en el territorio Santos Modelo. El viernes la práctica será a las 10 horas, para luego volar a la Ciudad de México y después trasladarse vía terrestre a Pachuca. Ha sido un duro trajín para los Guerreros, que en un lapso de 15 días han disputado 5 encuentros, por lo que al fin tendrán una semana larga para preparar su partido del sábado, aunque después de dicho encuentro volverá la fuerte carga de partido ya que tras medirse a los Tuzos tendrán 4 juegos en un lapso de 13 días. Por último, habló Harold Preciado Preciado tras la reciente victoria de los Laguneros. Tras el choque del domingo ante San Luis, el atacante Harold Preciado se dijo contento por sumar los 3 puntos. Contento con la victoria, 3 puntos importantes, fue un partido difícil, pero lo ganamos con jerarquía y con nuestra hinchada pudimos sacarlo adelante, destacó Preciado. Acerca de que son varios los Guerreros que se han hecho presentes en el marcador en el actual torneo, el cafetero dijo que es importante, ya que todos están en buen nivel. Es importante que todo el equipo tiene gol, eso ayuda mucho al equipo, todos los jugadores andan en muy buen nivel. Hay que seguir así, todavía no hemos ganado nada, hay que tener los pies sobre la tierra y pensar en el próximo rival, cotó el colombiano. Para finalizar, Harold les mandó un mensaje a los aficionados, mencionando que tienen el objetivo de levantar la copa a este torneo. Que sigan confiando en este grupo que va a dar todo dentro del campo y vamos a lograr el objetivo que es salir campeón, culminó en entrevista.